Señor García Géa, lo primero, una cuestión de forma, creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta, si no le importaría vocalizar un poco más en su siguiente intervención, porque me ha costado entender algunas cosas. Silencio, por favor. De verdad que se lo digo con sinceridad. Señor Iglesias, hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que aprender a entender todo.